Vamos a hacer el juego de la mariposa con mi familia. El primer lugar se va a llevar 60, aquí los tengo. El segundo lugar se va a llevar 40 y el tercer lugar se va a llamar... Se va a llevar 20 y tienen que salir todo en orden ahí como la mantequilla, la mosca y la mariposa. Así es que empecemos, mantequilla. Mantequilla. Oh, mariposa, paloma, no. Mantequilla. Mantequilla. Oh. Oh, mosca. Mosca. Butter. Butter. Butterfly. Mantequilla. 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 Oh, mama. Oda. Ne hizo nadar mantequilla. No, me zurrie mosca. Mantequilla. You should get... Ready? Ya. I love this on a butt, right? Ya. Butter in a fly. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. Mosca Mantequilla Mosca Mantequilla Mantequilla Mosca Mantequilla No, no No, no, no No, no, no It was butter butter Okay Mantequilla 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 Mosca Mariposa ¡Aaah! ¡Dame un oso y para la boca! Okay, entonces va a ganar sus... 60 Y ella ya no va a participar Así que ahora vamos a seguir los quejamos